Es un gran desafío que estamos teniendo, pero la verdad que con la compañía de los municipios, con la compañía de lo que es la universidad, todo este gran esfuerzo, se está viendo que se hace menor, digamos, se hace una mayor traction. La verdad que lo estamos viendo con bastante optimismo, creemos que es un sector que va a traer gran retorno para todos los que es el sur de Córdoba, y como siempre decimos, apostamos con una mirada al futuro, una mirada por los que vienen, y creemos que en ese sector que tenemos, no lo creemos, estamos convencidos, porque así lo marca, es un sector donde la inversión es poca y el gran retorno que trae para todos los sectores es mucho. Bueno, fue un gran desafío articular lo que era un poco bajo esta jornada, después la semana de emprendedores que la tenía en la universidad de Río Cuarto, y articular entre todos los actores para lograr una jornada, digamos, local. Como siempre decimos en la espíritu, la espíritu es reforzar lo que está, no opacar ningún otro tipo de semana, sino reforzar, y que todo en ese mismo se ilumine Córdoba de innovación y tecnología.